¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En pos de la renovación del arte, pero que también han contribuido a la proliferación de expresiones poco convincentes en la autenticidad demandada por el arte y a la implementación de soluciones falsas, incluso estereotipadas, ya por una práctica reciente, pero muy intensa. La exposición que propone el artista Nazario Salazar no se compromete con retóricas de última hora y mucho menos procura disfrazar su peculiar e inconfundible manera de hacer con estridencias de aparente renovación. En ese sentido, se aferra a sí mismo y se entrega sin cruritos a esa figuración en la que se siente vibrar su vocación plástica. Tras sus largos y sinuosos, voluptuosidades latentes, sugestivas transparencias, sutiles modulaciones cromáticas, se mancomunan en un resultado de convincente oficio y honesto dirismo. El artista ha preferido combinar, para esta ocasión, dos de sus grandes preferencias creativas, la cerámica y el dibujo. Con la primera, se recrea en volúmenes falseados, en superficies interrumpidas, en ascendencias casi inverosímiles, dada la plasticidad final del trazo. Con el segundo, escapa de la sujeción planemétrica y se emplea en aras de una ligereza y soltura más afines al éter y a la blanca cartulina. De las técnicas empleadas, vale insistir, por una parte, en la elección de la cerámica roja, alabiada y calada, desprovista de cubiertas que han identificado durante décadas la producción artística de Salazar. Y por otra, en la mezcla de opciones plásticas, como las tintas, el crellón, la acuarela, que contribuyen a esa apariencia heterodoxa de sus dibujos. Esta noche, Nazario muestra sus ánimas nocturnas, en un espacio expositivo, que dialoga en franca transparencia con el aura del creador, su casa. Y desde ella, nos brinda un resultado noble y diáfano, enriquecido por la belleza, la puntuitud y la depuración del alma humana. Muchas gracias. Les invitamos... A lo que será el estudio del maestro y que disfruten estas ánimas nocturnas con la vemencia que el creador puso para el disfrute pleno de cada uno de ustedes. Muchas gracias. A lo que será el estudio del maestro. Gracias.